Desde su creación, los Comités de Defensa de la Revolución son la organización con mayor impacto en la comunidad, pues aglutinan a todos los ciudadanos mayores de 14 años. A pesar de los desafíos que traen consigo los tiempos actuales, los CDR no han dejado de ser la vanguardia de la revolución. Por estos días, son ellos quienes se encargan de parte de las actividades de aseguramiento en apoyo a los comicios electorales a desarrollarse el próximo 26 de marzo. En este aspecto, los Comités de Defensa ubicados en el reparto Abel Santamaría de la Ciudad Héroe ultiman detalles. Estamos con los estudiantes en la realización de consejillos, reuniones, para que todo el mundo conozca cómo es que se debe votar. Engalanamiento de los colegios electorales, trabajo voluntario y planes casa a casa son solo ejemplos de lo que allí se hace. Una vez más, los CDR consolidan la unidad revolucionaria en pos de obtener nuevamente la victoria. Conscientes de su tarea, votarán por la patria. Desde Santiago de Cuba, José Vladimir Pérez y Gisarela Pavón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.